Bueno, estamos acá junto a la cantante Manuela Bravo. Buenas noches. Manuela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá en un maravilloso lugar con toda la gente que tiene que ver con uno y festejando, bueno, los 40 años de un señor como Carlos Rottenberg que toda la vida apostó al arte, al teatro, a los artistas y que, bueno, es un señor, la verdad, y bueno, muy emocionada. Gracias, encontramos muchos amigos acá. Sí, está todo el mundo. Es maravilloso. Esto es, bueno, esto es lo que siembra una persona de bien como Rottenberg, ¿no? Está todo el mundo queriendo estar acá saludándolo. Manuela, ¿planes para el año que viene? Mirá, ahora me voy a Miami, que el 13 de diciembre tengo trabajo y después en enero, bueno, giras acá, seguiremos con el darse cuenta. No, no, ¿cómo estás? Bien. Mirá, le... Estaba justo acá pasando Adrián Sor saludándola. Adrián, divino, divino, otro divino que ha hecho tanto, ¿no? Así es. Así que, bueno, estamos todos. Mirá, siempre está igual, parece que tiene 20 años. Es un chico, es un pendex, no se puede creer. Bueno, ¿le podemos dar un saludo a la gente en ese momento? Sí, le mando un beso enorme, enorme. Bueno, muchas gracias, hicimos unas notas con vos hace no mucho tiempo. Y bueno, gracias y que disfruten ustedes también de esta noche. Muchas gracias. No, a vos.